Muy buenas a todos gente, que tal, como estáis? Espero que bien y bueno chicos, aquí un nuevo episodio de Kingdom Hearts, Chain of Memories Y bueno, en el último episodio nos quedamos por aquí, ya nos encontramos con Leon y tal, y bueno, vale, tenemos que ir para allí Vamos a ver si tengo cartas Como os digo siempre, estoy grabando lo justo ahora, o sea, después del anterior, el que visteis el anterior, pues estoy grabando después Y vamos a ver, aquí hay un sin corazón, pues vamos a luchar un poquito Para subir de nivel, sobre todo al principio, porque es jodido si no Ahí está Goofy Ahí está Ahí está el level up, perfecto Toma deslizamiento, otro deslizamiento por ahí Ala, no le he dado a nadie Donald Ahí está, perfecto Sala negra, otra salita negra Y bueno, hemos conseguido esto, vamos a subir unos pit, vamos a ir subiéndonos de una en una Y bueno, vamos a ir por aquí Hay una carta, una cartita, perfecto Eh, cadena del reino 2 No le he dado, no le he dado, se me ha ido Ahí está, muy sencillo Espacio inerte Sabía que ha quedado sin corazón Lo sabía Ahí está, oscuridad tranquila, del 6 Perfecto, vamos a ir por aquí, aquí está Otra Bastante Estamos encontrando bastantes, está bien Eso Vamos a luchar otra vez, perdón Y bueno, y ahora nos ponemos la baraja bien ¿Vale? Porque ¿Dónde está la carta de Donald? Ahí está A ver, para acá Bueno, le he dado, le he dado, le he dado, eso es bueno Donald Cúrame, Donald Ahora y le Madre mía Y le he dado Ahí está, me recobro Perfecto Y otra salita premium Perfecto No hay ningún problema ya Más bit, por si acaso Esperar aquí Que creo que se me ha pasado esto Ahí está Más sin corazón Que vendremos luego a luchar Contra ellos Y bueno, a ver 3 No, salita premium No, ¿por qué no? Nada más, no tengo un 3 Vamos a usar el No puedo usar el 0 todavía ¿Por qué? No lo entiendo En fin, vamos a usar esta El 6 Vamos a ver Arith, ¿tú también me has olvidado? No sabré ni si decir Un placer conocerse O me alegro de volver a verte Creo que no te conozco Pero aún así siento que este es tu lugar Sí, exactamente Como si nunca nos hubiéramos visto Y fuera normal saber los nombres Pero os digo que sí nos hemos visto Luchábamos contra los sin corazón Somos un equipo Siento que tienes razón Pero no puedo acordarme Entonces no recordarás Lo que me dijiste una vez En Bastión Hueco Cuando cerré la cerradura Puede que no nos veamos más Pero nunca nos olvidaremos del otro ¿Lo ves? ¿Te acuerdas? Tienes razón, León Yo recuerdo que lo dijiste Supongo entonces que no puedo tacharlo de casualidad No tengo ningún recuerdo de eso Pero de algún modo me acuerdo Como si tu corazón Me acuerdo Como si tu corazón Se acordara por nosotros ¿Mi corazón? No te conocemos, Sora Pero tu corazón está lleno de memorias nuestras Esos recuerdos deben unirse también en nuestros corazones Quizás nos recuerden Nos recuerdan lo que debíamos saber ¿Dices que los recuerdos ya se afectan a los nuestros? Sus memorias parecen tener algún poder Tal vez es como decíais Esta ciudad es solo una ilusión Algo creado por mis memorias ¿Y hay alguien especial para ti en esta ciudad? ¿Cómo lo...? Ah, ya lo entiendo Mis recuerdos resuenan con los tuyos Diciéndote lo que pasó Si, un amigo mío está en algún lugar de esta ciudad O sea, del castillo del olvido ¿Castillo del olvido? ¿Qué es eso? Aquí no hay ningún castillo Eso no es lo que quise decir Ni siquiera tú sabes aún lo que pasa aquí, ¿verdad? Cierto Después de todo acabamos de llegar Iba a echar un vistazo ahora Entonces date un paseo por la ciudad Ahí sin corazón Pero no son problema para ti ¿Sabes que puedo pelear? No se puede decir que lo sepa Pero tengo fe en ti Dejémoslo ahí Vale Vale Y ya conseguimos la llave Del boss De este mundo Que como Kingdom Hearts 1 Sabréis quién es Espero Como los Kingdom Hearts Vamos Es que es Ya vamos Muy repetitivo Ups Que no le doy Ahí está Ahora sí Vale Vale Haces el deslizamiento Madre mía Pero ¿Por qué le usas fuego? ¿Me lo puedes explicar? Madre mía Donald Tío Vale Rojo nocturno Se han dado Vale Atentos A ver Estas cartas Vale Editar Estas cartas Vale Aumentan las habilidades Basadas en fuego Vale Lo que pasa con esas cartas Es que Lo que hacen es que son Enemigas Vale Y te dan habilidades Como por ejemplo esa Vale Que me daba algo del fuego Ay no he podido Por cierto Vamos a ver a Simba Ahora que le tengo Aquí os lo enseño Ahí está Vaya hostias Que mete Simba Ahí está Perfecto Sala premium Tres salas premium Tengo ya Telita Vamos a ver el mapa mundi Tenemos que ir hasta aquí Vale Cuatro o más Mira Salida premium Vamos a ver Esa es la premium Vamos a luchar Bueno De mientras Voy a por la experiencia Deslizamiento Level up Perfecto Horrid Simba Ahí está Ya está Sala premium Madre mía Que de salas premium Subimos CP Para tener más cartitas Aquí nada Aquí nada Aquí esto Perfecto Ahí está Seguimos luchando Ahora el cabrón Ahí está Perfecto Muy sencillo este Espacio inerte Vale Vale le doy a esta No Mira eso es Perfecto Punto es Maguri Y bueno chicos Vamos para Ya contra el boss Vale Carta verde Espacio inerte Uno Y la del boss Vamos a ello Vaya 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 Si es Sora Que estoy diciendo Si no te conozco Es que te parece Es que te parece Esa Sora Con ese pelo tan pincho Y los pantalones sueltos Ya vale Cid Así me llamo Ey ¿Has oído hablar de mi? Bueno No estoy tan sorprendido En fin Creo que puedes ayudarme Creo que un amigo Está en algún lugar De ese castillo En ciudad ¿Alguna idea? Tu amigo Últimamente este lugar Es puro sin corazón No puedo ni dar dos pasos Sin ser atacado De hecho Esta plaza es la peor Es que un sin corazón enorme Aparece cuando suena la campana Si valoras el pellejo Te pirarás mientras las cosas Están de buenas Y bueno Aquí es porque va a aparecer El boss en estos instantes Caramba Igual deberíamos irnos ¿No queréis ver así corazón? No queremos Suenan las campanas justo Pirin pirin La campana Ten cuidado Sora Música épica Para empezar Un combate contra un boss Ahí lo tenéis Comenzamos chicos Comenzamos chicos Vale Esta carta es importante Ahí está Golpe Goofy ¿No la ha dado? ¿Por qué no la ha dado? Hurry Ahí está Vaya hostia La ha metido No tengo cartas No tengo cartas White 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 Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Vamos Simba Ya ves como cada vez Cuesta más recargar las Estas Ahora es el momento Ahí está Ahí está chicos Primer boss derrotado Muy sencillo Muy sencillo Como veis Y veremos A ver si nos subimos A nivelito No, no hemos subido a nivelito Chicos Va a ser que no Ahí está Ahí está Hemos obtenido una carta La carta de De la armadura De este boss Así que tu amigo no está No, no creo que lo encuentre en esta ciudad Pero estará en algún lugar de castillo Seguro Castillo Como si la ciudad entera estuviera dentro de un gran castillo Mola Creo que tiene razón Sil Tal vez no entendamos lo que pasa Pero Sora sí Él puede ver como la realidad es mayor que este mundo Ojalá estuvieras seguro Estarás bien Sora No importa la forma de la realidad Sé que puedes con ella No te recuerdo Pero mi corazón te conoce muy bien León Cuídate Sora Andalgo perdió Pero buena suerte igual ¿Qué pasa? No sé todas las respuestas Pero tengo que decirte algo Tus memorias crearon esta ciudad ¿No? Eso dijo el tipo que me dio la carta Si eso es cierto Esa ciudad es tan solo una parte de tu mente Igual que yo Pero no puedes estar en mi mente Te tengo justo delante Y la ciudad también Pero no soy yo en realidad No recuerdo todo lo que debería Y siento cosas que no debería Cuidado con tus memorias Durante tu viaje Te encontrarás con más ilusiones A veces las sombras de tu pasado Te mentirán y distraerán ¿Eso qué quiere decir exactamente? Lo siento Solo soy una ilusión más No puedo saber la verdad No digas esas cosas Es deprimente Sé fuerte Sora No dejes que las ilusiones Fuerzen tu camino Hacia lo que importa Vale ¡Sora! ¿Estás listo para irnos? Sí Ahora voy Bueno Tengo que irme ¿Aerid? ¿Aerid? ¿Qué hay con Aerid? ¿A dónde Aerid? Estaba hablando con ella ahora Aerid se fue con León Y los otros ¿Recuerdas? Nos preocupabas ahí parado Hablando solo ¿De esto hablaba ella? Pues bueno chicos La verdad Lo vamos a ir dejando Por aquí En cuanto encuentre Uno para guardar Ahí lo tenemos Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Vale Pues vamos a guardar Por aquí chicos Vale Y bueno Espero que os haya gustado Le deis al like A ver todo el tema Muchísimas gracias Por ver este vídeo Un saludo Y hasta la próxima No saludo